Otros tantos jóvenes de Luque, en cualquier otra parte, pero bueno, han apostado por nuestra tierra, han apostado por quedarse aquí en Luque y han apostado por ese relevo generacional tan necesario para nuestro campo. ¿Y qué decir de Samuel? Que no solamente este magnífico empresario, sino este gran embajador de nuestro pueblo que lleva siempre Luque por bandera y que tiene un gran negocio, pero sobre todo esa ilusión y esa profesionalidad que pone en lo que hace. Y como insisto siempre, tenéis por seguro que la motivación que mueve cada día y que nos mueve a quienes trabajamos desde el Ayuntamiento de Luque, sois vosotros y vosotras. Para que Luque sea ese lugar que cuente con todos los recursos, infraestructuras, servicios y medios para que podáis desarrollar vuestros proyectos de vida. Y que para que podáis seguir apostando todo, dándole a vuestra tierra todo lo que necesita de vosotros y tanto lo que necesitamos de vosotros también. Porque una tierra sin los jóvenes no tiene futuro. Y eso es lo que queremos. Que las jóvenes de Luque y de Luque, de Luque y de las jóvenes de las jóvenes de Luque, hagan su futuro aquí en nuestro pueblo. A todos ellos les damos la gracia y les pedimos que sigan ese camino, que contéis con todo nuestro apoyo, con todo el apoyo de vuestro Ayuntamiento, de vuestra alcaldesa. Porque soy la Luqueña y la Luqueña, pero sobre todo soy el Luque que queremos, el Luque te quiero. Nuestros antecesores, padres, madres, abuelos, abuelas, lo dieron todo para que hoy vivamos en una tierra más libre y más justa. Cuidemos ese legado y hagámoslo más grande para que nuestros hijos, nuestra hija, nuestros nietos y nuestras nietas tengan las mismas oportunidades o más que nosotros hemos tenido. Y solo dependan de su talento y de su trabajo para conseguir su objetivo de ser felices. Quiero felicitaros a todos y a todas y agradecer todo lo hecho y todo lo que estoy segura que vamos a seguir haciendo y que vais a seguir haciendo para avanciarse al futuro, hacia nuestro futuro, hacia nuestro futuro. Muchísimas gracias. ¡Viva Andalucía!